Yo creo que hay muchas fanáticas del grupo BTS que van a estar muy tristes y es que la banda de pop coreana BTS se separa, pero como banda, porque los cantantes han decidido hacer una pausa en sus presentaciones como grupo y lo que sí es que quieren concentrarse en la idea de sus carreras como solistas. Ellos hicieron el anuncio durante la celebración de su noveno aniversario. Los miembros de la banda afirmaron que este no era el fin de la banda. De hecho, uno de ellos está viniendo a finales de julio para presentarse en el festival de Lola Palosa que se va a hacer en Chicago. Es uno de los más importantes y es la primera vez que un cantante surcoreano participa en un evento tan grande como este. A final de julio también están lanzando un single con Snoop Dogg, así que todavía quedan algunos proyectitos, pero esta pausa será pensada por cuánto tiempo. Vamos a ver si le funciona como individuos, porque me imagino que lo que quieren es dejar la puerta abierta, que si no les funciona como individualmente la carrera de cada uno, entonces vuelven a hacer el grupo. Yo pienso que cuando cada uno sale, la mayoría de las veces no funciona igual, pero bueno, les deseamos muchísima suerte. Pena por las que son fans del grupo VIP.